¿Cómo enfrentaron la situación como familia? ¿Cómo fue la respuesta de la institución, la respuesta inmediata a los pocos minutos de ocurrido? A nivel de los equipos médicos que fueron atendiendo el caso, ¿qué se manifestó en base a los estudios practicados? Al principio, gracias a Dios, le hicieron muchos análisis de sangre, le hicieron electro, le hicieron una placa que él no se dejó. Él estaba muy alterado, el pobrecito pasó llorando y gritando. Mucho movimiento, primero todos los maestros arriba, supongo, después todos los médicos, enfermeros. Y no pudimos hacer la placa, le tuvieron que hacer tomografía, le tuvieron que sedar, le pusieron anestesia. Gracias a Dios se le hicieron, creo que, muchos, bien, varios estudios. En uno de sangre fue que dio el valor de bien propio de una asfixia, que por suerte después también estabilizó. Y después fue que se decidió, por la gravedad del caso, él estuvo con asfixia, estuvo desmayado. Unos segundos habrá estado. Y fue que decidieron mandarlo a Montevideo para hacerle el ecodoplo para el tema del cuello. Y eso, gracias a Dios, también dio bien. Y como me decía, te comentaba hoy la doctora, que fue cuestión de segundos, que, gracias a Dios, no quedó ni secuela, ni llegó, que se podía haber muerto también, ¿no? Como madre, ¿qué experiencia te deja? ¿Cómo tomás el caso en sí, horas después? Horas después, estoy cayendo. Llegué desesperada al jardín. Lo vi a él como que, algo a las madres, yo le decía a la maestra, algo, a las madres, algo nos viene arriba, una fuerza que no sé de dónde, que no lloré, estuve tranquila, estuve con él. Pero, está, solo pensar, y escuchar las palabras de la doctora que me decía lo que pudo haber pasado. Y después el cuento de él, de que estuvo gritando en su momento, digo, que uno no estar ahí, lo que pasó, en él, esos segundos, ¿no? Y está ahí, ¿no? El desenlace que, gracias a Dios, divino, pero no pudo haber, si pudo haber pasado otra cosa y no, está. Y después, como reflexión, ¿qué te genera del vínculo, de la relación con la institución educativa, en este caso, de la preocupación, del protocolo que... Lo que hemos estado... ¿Nos han dicho que se cumplió? Sí, lo que hemos estado hablando, el tema de... una de las moñas de los nenes chiquitos, ya hay gente que dice, sí, ¿por qué con elástico? Bueno, tampoco se puede alfileres, que si lo ponemos en el ojal, también siempre van todos desarmados, y mismo se lo pueden sacar ellos a jugar, porque son chiquitos, tienen tres años y no tienen noción. Entonces, digo, directamente no es necesario, y por lo que escuché que en otros lugares no lo usan, no entiendo por qué acá, bueno, esperemos que eso cambie. Y después el tema de tantos niños, digo, yo con pocos maestros, son, no recuerdo, 31, 33 niños en su clase, pero es una maestra y la auxiliar, y yo ya comentaba, lleva al auxiliar, al nene, a un baño, a uno de los nenes al baño, esa maestra queda con todos los otros. Por eso digo, no es que la maestra no lo... capaz que la maestra estaba mirando a otro niño, y Facundo estaba en el fondo, porque el tobogán queda en el fondo. Capaz que Facundo estaba en el fondo jugando, y esos gritos que él pegó, no lo escucharon. Y si hubiese otra ayudante, otra maestra, por más, no sé si estaba en el recreo o no, capaz que estaba en el recreo todas las maestras, pero estaban todas las maestras y estaban todos los otros niños. ¿Se multiplica? Claro, porque yo sé que el inspector dijo, ay, sí, pero estaban todas las maestras con el recreo, sí, pero estaban todos los niños. O sea, la cantidad es la misma. Pero tal, es que el tema, creo que lo que debería la institución de ver, el sistema, no sé cómo es, de que haya más mayores, más adultos, con 30 y algo de niños. Es eso. No sé si querés hacer algún agradecimiento. Sí, no, mismo, ya digo, las maestras, la directora, la verdad que, bueno, su misma preocupación, que me manifestaban continuamente, y que, por lo que tengo entendido y todo, digo, actuaron como tenían que actuar, y está, y han estado, y hay sentido el apoyo constante, Facundo. La que lo calmaba mucho era la maestra. Cuando él estaba llorando, seguro, yo lo mimaba, estaba con él, pero la maestra tiene esa capacidad de contarle cuentos, y era la que lo calmaba, era ella. Así que estoy inmensamente agradecida. Aparte, él la veía, la maestra, y quedaba tranquilo. Y mismo el sanatorio, la verdad que se movieron, que una vez se critica esperando cosas, y en este caso, se movieron rápido, y el agradecimiento de haberlo llevado, que allá en un montaje, me dice, pero ¿por qué lo trajeron? Si lo vemos bien. No importa, digo, está, estamos tranquilos, que está, que salió todo bien.